Fija tu rumbo a una estrella y podrás navegar a través de cualquier tormenta. Ya somos más de 9.500 socios, con quienes hemos construido un capital social de más de 7.6 millones. 60 años al servicio de la gente ha sido nuestra mejor experiencia. Los problemas se resuelven en equipo. Juntos hallamos el camino. La pandemia nos golpeó a todos. Sin embargo, en Mutualista Pichincha mantuvimos solvencia cuidando la salud de todos y sin afectar el empleo. Nos cuidamos todos y fuimos resilientes al cambio. Para atravesar tiempos difíciles es necesario tener inteligencia con solvencia y solvencia con inteligencia. En los últimos cinco años, nuestra cartera de crédito se incrementó en un 34% y la cartera administrada suma más de 220 millones para otras entidades. Nuestro crecimiento sostenido es sinónimo de inteligencia financiera. Podemos decir misión cumplida si nuestros clientes y socios cumplen sus sueños. Hemos evolucionado y diversificamos nuestra cartera de productos, destacando el crédito de vivienda de interés social y el crédito para la construcción de viviendas. Contribuimos al país con nuestro mayor esfuerzo. Debimos reinventarnos y usamos la tecnología para mantenernos cerca. Solventamos el confinamiento gracias a la innovación tecnológica. Pasamos en el 2016 de 155.000 a más de 300.000 transacciones en línea en el presente año. Los tiempos difíciles solo nos han hecho más fuertes. Construimos para mejorar la realidad de las personas y así aportar a su bienestar. Apostamos por la responsabilidad social empresarial. Nuestras buenas prácticas son reconocidas por Pacto Global. Somos líderes del ODS-11 Ciudades y Comunidades Sostenibles. Y fuimos galardonados en los Premios General Rumiñahui de la Prefectura de Pichincha. Ayudar es hacer de este mundo un mejor lugar. No solo construimos vivienda, edificamos seguridad y confianza. En total de depósitos hemos crecido más del 44% en los últimos cinco años. Somos referencia nacional en el sistema de economía popular y solidaria. Entender las necesidades de la gente nos ayuda a plantear la solución a sus problemas. Seguimos construyendo tus sueños. En el mismo periodo, aumentamos nuestro valor de activos en un 37.5%. No solo construimos vivienda, hacemos realidad tus sueños. Pequeñas acciones son las que cambian el mundo. Hemos titularizado más de 1.100 millones de dólares de cartera de vivienda y crédito automotriz. Si la voluntad es fuerte, cualquier obstáculo será sencillo de superar. Construimos más de un millón de metros cuadrados. 7.000 viviendas y 106 proyectos en 60 años. Nuestro más profundo agradecimiento a todos nuestros colaboradores, socios y clientes que han hecho posible todo este gran trabajo. Mutualista Pichincha. 60 años construyendo tus sueños.